hola a todos cómo están soy erika y en esta ocasión les muestro mis redes sociales para que me sigan y también les presento este vídeo que es un rico hígado encebollado y aquí tengo los ingredientes que son dos cebollas que ya tengo aquí fileteadas y cortadas también son siete ajos que yo ya los tengo sin cáscara y un kilo de hígado de res que ese yo lo pedí finamente cortado y un poco de agua y lo primero que vamos a hacer es que voy a poner en el molcajete los ajos me gusta dejarlos más bien machacarlos aquí porque si lo hago en la licuadora lo que me hace es que pues se queda la mayor parte del ajo en el vaso y aquí lo que hago es agregarle un poquito de agua para que todo se revuelva muy bien ya que está muy bien lo voy a vaciar en donde está en la el hígado aquí lo vacío y también le voy a agregar lo que es sal me gusta mucho a mí usar la sal de grano aquí le doy dos dos pequeños y aquí le voy moviendo muy bien ya que está todo perfectamente lo que hago es que en una cacerola le pongo unas dos cucharadas de aceite aproximadamente y le voy a vaciar lo que es la cebolla aquí la vamos a estar cuidando lo único que quiero es que se ponga transparente la cebolla aquí vamos a ir poco a poco hay que estarla cuidando para que no se nos queme nada más lo que quiero es que se haga transparente aquí está hay partes donde se quedan unidas hay que despegarlas para que pues estén más este más sueltecitas las cebollas ya que está lista como en esta aquí ven ya está suave y ya está transparente y ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar los visteces estos visteces estaban grandes y los corte a la mitad y los voy los fui poniendo en la cacerola aquí nos voy dejando ya que los acabé de poner todos lo que voy a hacer es vaciarle también lo que queda como un tipo jugo en la parte de abajo eso también se lo voy a agregar porque es el ajo aquí ya empiezan a hervir lo que voy a hacer es que los voy a tapar para que les ayude a la cocción y después de unos 15 20 minutos que ya le cheque ya están y a mí me gusta servirlo con unos nopalitos en esta ocasión los nopales estaban nada más asados en el comal con un poquito de salsa magui y salsa inglesa aquí es como los los empiezo a servir o si ustedes gustan pueden servirlo en la cacerola y que cada quien tome a su gusto en tacos bueno pues eso es todo espero les guste lo preparen y pues si les gustó le den dedito arriba compartan el vídeo en sus redes sociales le den like y me comenten nos vemos hasta la próxima que estén muy bien adiós adiós